No se metan con el verde, aparte está todo verde en todas partes, así que estoy en mi zona Sí, sí llego, toma mono, a ver si sigues disparándome tus porquerías ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Marvel's Avengers El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior Aquí tenemos al profesor Bruce Banner, que se acaba de unir a nuestro equipo, va siguiendo a Kamala Me cambiaron de personaje, yo no sé si puedo cambiar yo voluntariamente Pero esta vez estoy controlando al doctor Bruce Banner y Kamala va en la parte de adelante De hecho también, si se fijan aquí en el menú donde dice equipo y todo, puedo personalizar a Hulk como personaje Incluyendo cambiarle la skin por esta, que es una skin más clásica de Hulk Tenemos esta, que es la que me dieron, la de obsidiana, creo que se llama, mequinalgotas No, definitivamente a Hulk no le van los pantalones entallados No, 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 necesita algo un poco, un poquitito más flojo No sé qué piensen ustedes, pero como que los pantalones entallados no le quedan muy bien Pero bueno, como sea, vamos a continuar desde donde lo dejamos Si te gusta el video, como siempre, no te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like Muchísimas gracias a todos los que están apoyando la serie, dejando su like y su comentario Les mando un grandísimo saludo y un enorme abrazo Desde aquí, parece que encontró algo Kamala Es un poco estrecho Sí, cuidado con la cabeza Ya, no se olviden de dejar su like para más episodios Déjame ayudarte Ah, gracias No, yo puedo Hay un claro más adelante, la entrada debe estar ahí Genial Entonces, ¿qué apariencia tiene Jarvis? Se ve como un disco duro de 1998 Bien, otra pregunta ¿Cómo se ve un disco duro de 1998? Ay, Dios Los perros van así como de, chale, estos millennials A ver, acá Aquí Por fin Ya estamos cerca Está sellada ¡Ájale! ¡Oh, no! No, 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 no No tengo el bien Unidades de corrupción ¡Octor Banner, ¿qué hago? ¡Corre! ¿Qué? ¡Corre! ¡Ay, Dios mío! Ok Empezamos rápido con Hulk ¡Ándele! 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 ¡Ándele, mendigo! ¡No, hombre! Sí, 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 sí Sí, sí Así, sí Así no le tengo miedo a nada Presiona RT para activar furia Eh, al activar esto Los ataques Infligen No sé qué Infligen más daño, ¿no? Los ataques Infligen más daño Si dejo presionado RT O sea ¿Cómo salen volando? ¿Veas? ¿Cómo para qué querría yo? Sí, mira Mis puños brillan Cuando dejo presionado RT Mis puños brillan Porque hago más daño Con cada golpe que doy Pero también puedo hacer esto Así Así Me gusta más No sé ustedes Pero me gusta más Para hacer esto Sí, definitivamente Ese es mi combo ¡Ese es mi combo! ¡Tú quítate! ¡Tú quítate! Y tú ¡Quítate! Me siento Me siento poderoso Me siento verde Me siento enorme Me siento como que Me aprieta la entrepierna Con este pantalón ¡Ay! Me voy a rozar Me voy a rozar Esto es malo Esto es malo ¡Rayos! Necesito talquito Camana No traes talquito ¡Ve esto! ¡Ve esto! ¡Oh! ¡Ahí, M! Está por todas partes ¡Ay, no manches! ¿Cómo es que llegaron tan rápido? ¡Qué bonito! ¡Qué bonitos ataques locos! Me aviento Eh, eh, eh Tranquilos, tranquilos Lo tengo todo bajo control Aunque no lo parezca Es que ese men de la escuda No sé qué onda No sé qué onda ¡Está bien! Así era Es que el men de la escuda Nada más era agarrarlo Como a puerco ¡Toma! ¡Toma! ¿Pelón? ¿Pelón? Sí Te ponen a pelear contra robot Porque como somos Como somos Este, superhéroes No matamos personas Así que Nos ponen a pelear contra Puro Pura máquina Aunque ese men de arriba Creo que sí es Sí es persona, eh ¡Ándele! Vean esto Ok, no le di No le di Ahora sí que le di Ahora sí que le di Híjole, se me movió de lugar Híjole, son varios, eh Están llegando cada vez más Ok, vienen más Vienen más de este lado No pasa nada, amigos Tranquilos Lo tengo aquí Medido Lo tengo aquí medido Está cargando mi superhabilidad Mientras tanto Yo creo que voy a utilizar Esta Oh Ok Esa es nueva Esa no me la sabía Acaban de disparar No manches Vamos, Hulk Enlástalos Enseñales Enseñales Cómo se aplasta, Hulk Enlástalos una piedra De ese men Que ya se pasó de listo Eso Así Qué buen pedradón De mi señor Eh No se me fue No se me fue Ahí te vi Ya te vi Híjole, se me movió Te fuiste, desgraciado Se movió Morado No se puede perder Vale, me dio otra vez Se desaparece otra vez Es que tarda mucho Ay, sí, le di Uh, le di justo antes De que se desapareciera Aquí Vuelvo a la base Vuelvo a la base Ándele Vuelves pero a tu casa ¿Fuiste tú? Espero que sí Espero que hayas traído Ropa de repuesto No, solo los pantalones Apretados estos Es lo único que traigo Subimos Subimos por acá No manches Manejar a Hulk Se siente muy bien O sea, manejar a todos los personajes Está bien Pero Hulk en especial Te sientes Te sientes fuerte Es un personaje enorme Y hace que te sientas con Por tu silencio Hay un montón de coleccionables Y aquí no me ha aparecido ninguno Lo cual Me parece muy extraño Y yo quiero coleccionables Me gustan los coleccionables En los juegos Aparte creo que puedo liberar skins O cosas así Así que lo quiero Ay, esto se ve que se rompe Oh, tengo toda la razón Caray Tengo toda la razón Se rompe fragmentos Recursos Manositos Encontré unos manositos No sé qué será eso Pero Lo encontré Vamos para acá Vamos para acá Rayos Tienes razón Esto no parece temporal Creo que puedo irte Aquí hay otro Mira, este está escondido Este está escondido Cosas que romper Cosas que romper Y baúles que abrir Una patada Perfecto Soy Hulk Vale, caca ¿Y aquí qué? Llegamos a una zona Oye ¿Todo bien? ¿Sí? Entonces ¿Todo bien? Sí AIM no está de paso Montaron una base Hay que irte a la chave Salir de aquí Yo también tendría mis dudas ¿Sabes? De si Hulk es Amigo O enemigo Primero me aseguraría De que está todo bien Y luego ya me pongo A caminar a su lado De loco Me pongo a caminar a su lado Así como así ¿No? Primero confieso Que todo está chido Con el Hulk Si no Luego pueden pasar Cosas que nos arrepentimos ¿No? Como decir ¡Ay! Me rompieron el brazo Que tristeza Pude haberlo evitado ¿No? ¿Verdad? ¡Dia! ¿Qué poder, carajo? ¿Qué mendio? Poder Hay unos barriles ahí Que se ven que traen Cosas raras Acabo de encontrar Algo catalizador Recursos ¿Qué es esto? ¿Explota? No, esto no explota Qué bueno Porque parecía como gases Tóxicos Ok, creo que ya vi Cómo llego para allá Porque no llegaba Entonces Tengo que saltar así Y luego echarme Un segundo salto Tengo que echarme dos saltos Parece que A.E.M. se apoderó del lugar ¿Aún crees que el señor Stark esté aquí? ¿Podría entrar por los ductos y buscarlo? ¿Nel? Sí Es otra opción Nel, eso no funciona conmigo, mija Eso no funciona conmigo, mamacita Perdóname Perdóname, pero Aquí A.E.M. está por todos lados Distráelos Yo encontraré la entrada Qué buen trancaso La metí estando en el suelo Tómalo, pedradón en la cara Tómalo, pedradón No, no, no Podría ser una mala idea ¿Hombre? ¿Es que Hulk? ¿Es que Hulk? Cuidadito con él, eh Y más si hago eso Híjole, no Creo que ya la regué Ese no era el que yo quería No logré No era ese el que yo quería Ese sí ¡Ea! Parece que A.E.M. amplió el registro original Todo es nuevo Mato, mato, mato Trae como escudo Pero Con mi poder este máximo Creo que Creo que vale Vale para nada Sus dudas Vamos aquí Ahí ¡Toma! Me gasté todos mis recursos Todas mis habilidades poderosas Vale No me voy a caer en esta pelea Digo, tengo que aprender a utilizarlas De cualquier forma ¡Oh! Me metieron un zap Un grupo grande Se dirige hacia el elevador Venga Adiós Estás muerto Ese era el último Al parecer Vamos a agarrar Esto es un poquito de salud Sí, venga Aquí adentro me tienen que estar esperando Otra media tonelada De enemigos El registro original debe estar ubicado más adentro Seguiré buscando Te dejaron afuera, brother Híjole ¿Cómo te explico? ¡Toma! Híjole Si cargas el poder Baja muchísimo Muchísimo más vida No me había dado cuenta De la diferencia O sea, sí sabía yo Que bajaba más vida Pero no me había Percatado De que era tanta La diferencia De cuando cargas ese golpe Servidor Adiós, servidor Adiós a todas sus partidas De Minecraft Jamás en la vida ¿Romper? ¿Esto qué? ¿Se rompe? Sí, se rompe ¿Rompe bien? Aquí hay otro Bien roto Destrozado Aplastado Bien, obo Bien, aparece uno Aparece uno Otra mendiga piedra ¡Uy! 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 ¿Cómo lo agarro? Ahí está Ya vi ¿Cómo lo agarro? No Lo volvó hasta que se le acaba la batería Este mes No, golpe Este es que ya no puede más ¿Eso? 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 ¡Uven para acá! ¡Ándale! ¡Ándale! A ver si sigues, ¿eh? A ver si sigues Por ahí Pues aquí lo traigo Pero tal vez si lo aviento ¡Adiós! ¡Anto! ¡Retire las pasarelas! ¡Debajúle a los sujetos a la ubicación 3! Ya llegó Ya digo, ya Ya habló el doctor Si es el doctor Aquí hay algo que sea Tienen algo en el nivel superior Aquí hay algo ¿Nos vemos ahí? Podría ser el registro Secreto Me voy a encontrar algo secreto Con un cofre secreto Y tanques de oxígeno Secreto ¡Venga! Venga que si no me encontraba esto ¡Oye! Espérate que me acaban de dar algo mejor todavía Que lo que yo ya tenía A ver Esto No, es igual de fuerte Pero mejor Me lo voy a poner Está bien Voy ¡Ahí voy! ¡Toma! Está hablando el doctor Ese doctor Algo se trae Algo se trae ese doctor Uy Ya me está faltando vida Me está faltando vida ¡Uy! 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 Necesito recuperar salud Urgentemente Urgentísimamente Urgentísimamente ¡Oh ya me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Descaramos a este brother Vamos por alguien más Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro ¡Ay! Me quedé a poquita salud Qué bueno que alcanzé a recuperar más La otra Porque me quedaba casi nada ¿Esto qué? Está colgando ahí ¡Ójale! No, creo que eso fue un error Aquí no me puedo bajar Ahora para dónde voy exactamente Subir las escaleras Ok Pero aquí hay salud Me la llevo de paso Ya que estamos en ello, ¿no? Hay un camino por el laboratorio de investigación Tendrás que atravesar la sala de servidores Este monstruo Este monstruo Es un montón Eso no es Quería que se destruyera todo esto El Chihuahua Que no le puedo pegar a ese brother Porque me pega primero Ok Ahí vas Ahí vas por gracioso ¡Toma! Bien Ahora podemos agarrar una piedra No le di ¡No le di! ¡Ven para acá! ¡No te vayas! ¡No dejan de salir estos mendigos robotsitos! Lo llevo como bolsa de mano Los asuntores que le doy Ok Ya se rompió Vamos a saltar hacia ese sitio Llegamos acá Eso es Tú ven para acá Hace falta alguien aquí engolpear Ven Ven Eso explota Maravilloso Maravillosamente Todavía puedo ayudarte Sí, claro Está tratando de convencer el Dr. Cabezón ¿Sí lo oyen? ¿Sí oyen todo lo que dice el Dr. Cabezón? Que está tratando de De convencerme De que me una a su barbada de Los matones Obviamente no No se metan con el verde Aparte está todo verde en todas partes Así que Estoy en mi zona Estoy en mi territorio Todo está verde aquí Estoy en mi zona Nadie me puede vencer Despierto Nadie me vence Qué belleza Qué belleza es pelear Un trabajo Uy Ya me voy a morir 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 Enemigos Ya no hay enemigos Creo que ya no hay enemigos Atreguémonos De que ya no hay más salud Yo quería ver si yo trababa más salud Y vieron él No hay nada de eso Sáltale Hulk Sáltale Hulk Agárrate uno de estos juguetitos Para golpear a todos los demás Juntos Juntos Tú también Quieres, ¿no? Tú también quieres, ¿no? Ándele Ay, sí me vio Solo por eso ¡Tómala! Bien, para deshacerme rápido de este Porque ya me entretuve mucho con ellos ¡Tómala! Bien Y rompo todo aparte Pérdida total para el dueño de esta empresa Nada sobrevive aquí Uy, ¿qué es esto? Uy, no sé qué era Pero ya Lo rompí ¡Uy! No, no le hago nada Pero si lo agarro Tal vez O no lo puedo agarrar ¡Eh! Ahora sí Le esquivé el golpe Y luego lo agarré Así era la técnica Así era esta técnica Hay algo ahí que me dispara ¡Ómala! Tú ven para acá Tú me vas a ayudar a destruir esas torretas Ven ¡Ja, ja, ja! Quiero que me dispara Ahí hay un dron Espérenme ¿Destruido el dron? ¡No! No se murió el dron No se murió Ahora vamos para acá Resiento que ya vamos llegando Llegamos ¡Lo lograste! ¿Y ahora? Ellas mantenían a los inhumanos aquí ¿Qué pasó? ¿A quién les hacían daño? Hulk Necesito Que destruyas este laboratorio ¡Aplasta! ¡Condengan a Hulk! Viste la verdad, Banner Solo tú la viste Estamos reparando el daño Que los Avengers hicieron Que nosotros hicimos hacer Ahora todos esos inhumanos Tienen una vida mejor Aún podemos salvar a los inhumanos ¿Quién es una cura? ¡Miente! ¡No va a salvar a nadie! Ojalá que esto no tuviera que terminar así Este robot me va a hacer los mandados Rápido, fácil y sencillo Vean esto, vean esto ¡Nada me rindió! ¡No, Doc! ¡Adiós! Se fue el último No necesito salud Pero ya agarré ¡Eh, eh, eh! No se dejen de estarme golpeando Porquerías ¿Qué les pasa? ¡Por favor! ¡Respeto para el grandote! Todo lo que les pido ¡Respeto para el grandote! Ven para acá tú Me agarré Vas a ser mío Mi juguete Mío mi juguete ¡Toba! ¡Toba! ¡Vin! Ven para acá Todos buenos Tengo que destruir el laboratorio ¡No, no, no! ¡Alguien me está tragando! No sé quién Pero me estaban tragando aquí ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver ¡Tómala! Bien dos Bien dos, holcito Toma Toma Bien 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 Bien, hol Bien, hol Tú sí sabes Tú sí sabes Gol ¿Pero qué golpes? Ahí me pusieron una trampa mortal Ya, nos deshicimos del grandote Este es el peligroso No solamente queda chiquito Que están por ahí Ah, no, ya Entonces yo lo haré Oh, oh Oh, oh Ya va a bajar el cerebro de No Sal de ahí ¡Corre! No, creo que me quiere explotar Con una especie de reactor O algo así ¡Córrele Hulk! ¡Córrele Hulk! Salta ¿Por qué no puedo saltar? ¿No puedo saltar? ¿Qué está pasando aquí? Ah, bueno Creo que solo se trata de correr, eh No es necesario saltar Me escapo Me escapo Ok Ok Sí Lo logré ¿El registro? Esta debe ser la entrada ¿Coleccionable? Creo que encontré el registro del señor Stark Intentaré acceder ¿De acuerdo? Las puertas necesitan electricidad Parece que ahí hay un generador Yo encontré un coleccionable Es el primero Que me encuentro Mira este cofre Dorado Se ve importante Bandas Protector partículas No, no sé ¿Qué carambas? Pero se ve que está bueno, eh Me estoy encontrando cosas Basta Oh, aquí hay otro cofre Y por poco no lo veo ¿Pero qué le pasa a mis ojos? Estoy perdiendo de muchas cosas Vamos para acá Salto ¡Salto! ¡Ay! No manches Por poco Me atusé Creí que sí me iba a caer Pensé que sí me partía la cara Pero en él Vámonos Vámonos por los coleccionables Es aquí, me parece Salamos esta palanca Jarvis No, no, no Aquí no está Jarvis No, aquí no está Jarvis Aquí no está Jarvis Supongo que ya saben Tengo que moverme Tengo que mover Rápido, cámara Rápido, cámara Llévatelos al aire Camara Me gusta la forma de pelear de cámara De que los peleaba en el aire Y ya estando en el aire Se los agarra patines Lo elevamos Lo voy a aventar por el barranco ¡No! ¡Pero yo no! Lo único que me faltaba Era esto Era lo único que me faltaba Que la que se fuera por el barranco Fuera yo A ver, activamos este también Y ahí va Espíritu curativo Ok, ya me dieron la habilidad Con la que me cura ¡Oyeme! ¿Qué te pasa? ¡Oyeme! ¿Qué te pasa tú? Llegas a cachetearme Como de la nada ¿Por qué debes hacerme De ese de los rayitos? Ahí va, míralo Míralo ¿Llegaría hasta allá? ¡Sí! ¡Sí llego! ¡Toma, moro! A ver si sigues disparándome Tus porquerías Sigue este de acá Ok, uno más Una computadora más que activar De estas viejas Con unos discos duros Todos ancestros Aquí Ya Oh, puro dron Ok Los drones Los torres son rápidos Ya muere Y tú también ¡Uy! Ahí vas Al aire No, no le vi No le vi para irnos al aire Pero mira, con esto ¡Ándele! ¡Se cayó! ¡Se cayó! Oye, qué buena técnica Esa de tumbarlos al suelo De aventarlos por el barranco Es una buena técnica Ahora, tengo objetos Que puedo cambiar aquí Mira, tengo esto Que es de 6 Ok Ya estoy más equipada Creo que me voy a cambiar La apariencia Vamos aquí a mejor estética Vamos a cambiar a Kamala Por esta skin Que es la que teníamos En el segundo episodio ¿Sí era el segundo episodio? Sí, el segundo episodio Espero que estés aquí, Jarvis ¿Qué hay por aquí? Me estoy tomando mi tiempo Para revisar todo A ver si no se me pasa Algún coleccionable Aquí hay algo, mira Jarvis Jarvis ¿Es tú? ¿Un bulbo? Imposible Dale, creo que ya lo quemó Jarvis Jarvis Debo echar a Hulk Y salir de aquí ¿Qué tienes ahí, insecto? No ¿Qué te parece si me lo das? Me parece que no Decepcionante No No manches No manches Bienvenido de nuevo Al mundo de los vivos No tienes buena cara Abominación Todas las unidades No puedo creerlo No puedo creerlo Me acabo de encontrar Abominación Al feo Al horrible Al asqueroso Venga, 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 venga Vamos a darle Todos los golpes Que pueda Me tiró Venga Eso es Qué buenos guamazos Creo que tengo mejoras para Hulk Para seguir peleando No voy a hacer la de mala Si tengo por ahí Sí, mira Esto es nivel 9 Me lo equipo Por supuesto que sí Esto es azul Está mucho mejor que Que los míos Así que Dejo esto Vamos a ponerle nuevas habilidades A Hulk Estas Sí, me las voy a poner Las dos de embestida Que creo que me van a servir Con esta habilidad Estas Estas habilidades Sí que me funcionen Aguas, aguas Que esta cosa Explotó Ándele Oh, oh Me pesca, me pesca, me pesca No, me estoy electrocutando ¿Pero con qué? Uy, uy, me muevo Uy, me muevo Uy, me muevo Voy a agarrar una piedra Ahí Ahora sí A la goma Tío Ahora sí A la verdura Bien Eso Uy, uy Voy, voy, voy Embestida Bien Bien Jolcito Híjole No, me lo bloqueó No es cierto No me lo bloqueó No pudiste librarte Debo haberme unirte a él Estás atrapado En tierra De nadie Como un estúpido Sí Aguas Híjole Sí, me dio Méndigo 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 Mío Mío Todo mío Puede que no seas un símio Es un término muy suave para algo tan grotesco como tú Au Au Ah, qué desgraciado Que se me va a agarrar Localicé los planos del registro Creo que puedo llegar hasta ti Uy Qué ganas de que se una a la fiesta Los dos saltamos a la vez ¿Vieron? Sí Puede sentirlo Ea ¿Me va a aventar algo? Sí, me dio Sí, me dio Me va a dar Me va a dar Es que le está saliendo como un hito verde No sé por qué Pero le está saliendo una especie de un hito verde Todo loco Venga Buena esquivada Buenísima esquivada Vamos a darle con esto Así Así Y así Bien Bien Ya es mío, eh Me lo reviento ahora mismo Una barra de vida menos Ahí está Una barra de vida menos Estoy a punto de matarlo Estoy a punto de deshacerme de esta escoria Nada más que ese humo verde que lanza Me está haciendo daño pasivo Voy a tomar Venga Toma Bien Tengo que quitar de ese humo Porque Si me hace daño Y luego Que hay Que hay Como unos electrochoques Todos locos Bien Me muevo Salto Me da unos lagazos bien machines Espérenme A ver, allá va Le tuve que mover a la configuración gráfica Porque me estaba dando unos lagazos bien machines Y así va más ruido Ya no se traba Lo pescamos Y listo Vaya para eso No se traba Esca Está muerto Oye, ¿en dónde estamos? Claro, no estaré hablando solo Muy bien Muéstrame tus secretos Caso 705 De acuerdo con nuestros científicos Obtuvimos la fórmula del gas T-R-G Con ingeniería inversa ¿Qué? Espera Relájate, en un momento Todo esto terminará Administra la cura ¿Eso qué significa? Lo estás lastimando Basta Por favor, para ¿Dónde estoy? Un resultado prometedor El caso 705 experimentó una notable mejoría Lo vigilaremos las próximas 24 horas Felicitaciones Estás curado Imposible Hay que irnos No es seguro Sí Claro ¿La chamarra de dónde la sacó? Ah, bueno Estás en la libertad de sentirte como en tu... Casa ¿Y la misma ropa? Gracias Sí ¿Estás bien? No es normal que estés tan callada Ah... Sí, no es nada Muy bien Muy bien Genial Entonces... ¿Sí? ¿Y si es real? Disculpa, ¿de qué hablas? De la cura Y si es real, digo... Parece real, pero... ¿Y si puedo volver a ser normal? Bueno, tú sabes No funciona así Pero tú los viste Parece que es muy doloroso, pero... ¿Y si vale la pena? Kamala... Nunca encajé en ningún lado Escucha... Los superhéroes eran mi mundo Y creí que si podía... Si podía ganar el concurso de autores de ficción Entonces todo iba a ser... Pero ya no importa Mírame ahora Soy un monstruo Oh... Tú no eres... Lo que hiciste antes Escucha Lo que hiciste fue algo muy valiente Estúpido Pero muy valiente Y... No mucha gente Podría hacer eso No basta con ser buenos ¿Qué? No, no es nada Ah, gracias Esta habitación es genial ¿De acuerdo? O lo será ¿De acuerdo? Digo, mírala Sí Es un poco... Bueno... Sí, gracias ¿De acuerdo? Me iré Tengo... Cosas que hacer Sí Está bien Bien hecho, Kamala Eso no fue nada incómodo Ah, pero ahora tengo mi propia habitación en el quimera ¿Acaso estoy soñando? Ay, de pronto Bien... Bien bipolar ¿No? Me está llorando Y ahora bien emocionada Ok, 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 ok Esto estuvo muy interesante No me esperaba que fuera a aparecer abominación así de la nada No me esperaba que fuera a salir un supervillano así de la nada Y apareció de sorpresa Qué buena pelea Nos aventamos contra él Aunque estuvo un poquito la guiada Pero ya le moví a la configuración Para que eso no vuelva a suceder Bien, amigos míos Yo me despido con el baile de Kamala Por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like Para que salga un nuevo episodio de Marvel's Avengers Si no te has suscrito Te invito a que te suscribas Y que me sigas en las redes sociales Que tienes aquí abajo en la descripción Para que te enteres de todo lo nuevo que se va subiendo al canal Yo me despido por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Chao! Adiós, Kamala ¡Suscríbete al canal!